Bienvenidos señores a esta gran parte final de esta gran jugada de Villar entre estos dos grandes campeones de Villar de República Dominicana. La jugada señores está 5 a 2, ganando Raulito Díaz, carrera 10, 4 boca 1 al campeón dominicano. Gracias por su sintonía mi gente y por el apoyo al canal de VillarRD. Ya ustedes saben, 5 a 2, ganando Raulito Díaz, 4 boca 1, 50 mil pesos. Bola 10. Aprovechen señores para compartirlo en los grupos de Facebook y WhatsApp y darle me gusta, por favor. Lleguemos a los 100 me gusta, esa es la meta de hoy, 100 me gusta para esta gran jugada de Villar. Compártanlo mi gente, compártanlo y no olviden suscribirse al canal, para cuando suba nuevas jugadas, le llegue su notificación y no se la pierde. Vamos allá. 4 boca 1, 4 boca 1, mi gente, le da Raulito Díaz, Bumbún de San Cristóbal. Vamos arriba. Ya ustedes saben mi gente, aprovechen para darle like al video y compartirlo en sus redes sociales para que entren más personas, por favor. Bueno señores, va a romper ahora Raulito Díaz. Bueno, aquí rompe, creo que no le cae bola. 5 a 2 señores, está el juego, 5 a 2, carrera a 10, ganando el campeón dominicano señores, ganando esta gran ventana de 4 bocas y él solo en una. Jugada pautada a 10 manos, modalidad de juego, bola 10, boca fija. Señores, señores, el lunes hay una gran jugada de Villar con la Bolívar el lunes, este mismo lunes señores. Y ahora, Fernando Paulino la maravilla, contra Pipi el cacón de asa, bocas fija. Pipi gana abajo y Fernando Paulino arriba. Esta es una jugada nunca antes vista señores, esta va a ser muy buena. Fernando Paulino la maravilla, uno de los mejores jugadores de Villar de la República Dominicana, contra Pipi el cacón de asa. Un jugador muy querido por todos y bien famoso en las redes sociales, el cacón de asa. Vamos arriba, compartan, compartan y suscríbanse al canal de Villar RD. Bueno, aquí vemos el campeón ahora, señores, matiendo la bola 1. Jugada a 10 manos, señores, a 10 manos. 4 bocas a 1, da Raulito a Pumbum de San Cristóbal. Vamos a ver, señores, se fue ejecución el campeón dominicano ahora, Raulito Díaz. Vamos a ver, señores, si logra hacer esta ejecución el campeón Raulito. Carrera a 10. Bueno, se le impingó ahora, señores, mingos, el campeón dominicano. Bueno, por lo menos se defendió ahí más con más, lo puso a tirar un poquito de lejos. 5 a 2 para lo que tendrá el nuevo ahora, 5 a 2 está, carrera a 10. Bola a 10, señores, 4 bocas a 1. Bueno, mete buena bola ahora, Pumbum. Muy buena ahora, de lejos. Pumbum de San Cristóbal. Buena bola ahora para Pumbum, señores, la bola 8. Podrá hacer la ejecución aquí, Pumbum, vamos a ver. Pumbum tiene 3, 2. Pumbum tiene 2 para 10. Bueno, señores, muy buen tiro ahora de Pumbum. Ahora recogiendo estas 4 bolas, vamos a ver si logras escutar la bola 10 ahora. Bueno, manca Pumbum, señores, increíble. Increíble, tan buena bola que me dio Pumbum, señores, se alcanzó en la última. Qué mala suerte para Pumbum. Mancándole ese androide, el campeón de redes. 4 bocas a 1, señores, ahora están jugando. 4 a 1, 4 a 1, ganando Raulito Díaz, 5 a 2. 5 a 2. Qué gran jugada de Villar, señores. Aprovechen para darle me gusta al video, por favor. Bueno, una buena defensa de la Pumbum aquí. Aprovechen para darle me gusta, por favor, a la jugada, mi gente. Apóyenlos. Sean parte de esta gran comunidad suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones. Notificaciones. La Kitty hizo lo que más pudo, Raul, señores. La llevó bien lejos, porque estaba bien lejos ese cruce. 5 a 2, señores, ganando Raulito Díaz, carrera 10. 5 a 2, señores. Se ha increíble. Qué destreza en el Villar. Bueno, buen tiro ahora para Bumbum, mi gente. Por poquito, mete la bola 10. Aquí vamos a Bumbum ahora, tirando para la boca del medio. 5 a 2, está el partido, mi gente. 5 a 2. Barrera a 10. Ganando Raulito Díaz. Lo importante es bajarla para abajo, la bola. Creo que es su zona. Vemos a Bumbum defendiéndose para la boca del medio. Con la bola bien cortada. Es cuando llegan a pie. Qué gran partido de Villar, señores. Qué gran jugada. Me encanta la jugada de puntero, principalmente. Bueno, dio doble choque y se le baña el medio. Ya perdió Raulito. Jugada, señores. Gana la número 3 ahora. Bumbum. Se acerca ahora. 5 a 3, señores, del partido. Ahora 5 a 3. Bola 10. 4 boca a 1 de 50 mil pesos. Carrera 10. Bueno, está el niño del 6, señores. Una discusión en el click con uno más de los que están viendo la jugada. Lo que dicen en una jugada ahí. Están buscando la cámara a ver si pagó o no pagó. Vamos a ver. 5 a 3, señores. Aprovechen la pausa, señores. Aprovechen la. La jugada es a 10 manos, mi gente. 4 boca a 1. De 50 mil pesos. Son Raulito de esa ventana. Bumbum de San Cristóbal. Son Raulito 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 de San Cristóbal. 4 a 1 mi gente Raulito Díaz de San Cristóbal bandera 10 5 a 3 5 a 3 ganando Raulito Díaz 5 a 3 señores bola 10 4 boca 1 ganando Raulito Díaz bueno va a romper el bubún señores bueno aquí le están diciendo al niño el Seibo parece que el niño del Seibo tiene razón bueno mi gente arrancó la acción 5 a 3 ganando el campeón dominicano Raulito Díaz carrera 10 que partido de Villar señores tan emocionante vamos a darle like a compartirlo por favor ya me pueden apoyarnos señores con un simple like y si quieren enviarnos super chat super cartomanías ahí lo tienen al lado del chat señores en el signito donde sale el peso aquí tenemos una falta ahora para Bum Bum aquí vamos tratando de sacar el 10 de la boca de Bum Bum abajo pero se le quedó en la otra todo ahora y también para y así y y y y y y y y y Vamos a compartirlo por favor A darle like al video Aquí vemos Raúl Ojo por poquito Se mata Raúl en la boca de Bumbum Queriendo subir el pies para su boca Recuerden que esto es boca fija 4 a 1 damos Raulito Para los que no hayan entrado al chat Aquí estamos tratando de subir su 10 Con el mismo pero no le dio Bueno le dio bien ahora Raúl a la bola Buen bandeo Aquí vamos a Bumbum Defendiéndose Para tener el Bumbum Con mucho apoyo De la gente de San Cristóbal Que lo ven siempre En las transmisiones Y le dan su apoyo Igualmente el campeón dominicano La gente del Ciudad y de la Vega Le dan mucho apoyo Y el campeón dominicano Raulito Díaz Que gran partido Mi gente de Villara 5 a 3 Ganando el campeón dominicano 4 boca a 1 Señores Le da Raulito A Bumbum Eso es un ventajón Ahora mismo En bola 10 5 por 3 El partido Bueno una defensa ahora Para Raulito Aquí A ver si Bumbum Le dará a esto Vamos a ver Va a curviar Va a forzar un poquito El mingo Ahí con piquete Derecho Bueno bien Bueno señores Se bañan el mingo Ahora No sé por qué Los jugadores Se tuercen así Cuando se va a bañar el mingo La mayoría Se lo menos Por lo menos Sí Me lo comentan Porque se tuercen Los jugadores Así cuando Se va a bañar el mingo Parece que dirían Wow Si me tuercen No va a caer la bola Diría yo Señores 5 a 3 5 a 3 Está el juego Ganando el campeón 4 boca a 1 Da de ventaja 4 bocas 4 bocas A 1 Bola 10 Bueno se fue a ejecución El campeón dominicano Ahora vamos a ver Tiene el día bueno Ahora En el medio El villar Ahí para prepararlo Para su boca Raulito Díaz Señores Tirando ahora Con las bolas regadas Vamos a ver Si hace esta gran ejecución Está midiendo su bola A ver Si la deja ahí mismo Vamos a ver Bueno señores La dejó ahí mismito Donde dije Que iba a dejar la bola Que gran control del mismo Mi gente Pero cuantos años Pasarán Para que surja Otro campeón Igual que Raulito Díaz Aquí en el país Señores Porque está bien difícil Ver otro fenómeno Así en el villar Dominicano Como Raulito Díaz No hay ahora mismo Pasarán buenos años Para ver otro campeón Así Con esa gran destreza En el villar 20 o 30 años Es tanto así Que cuando Raulito Subió Que se hizo campeón Del país Más nunca Ha parecido un retador Digno De decir Ya no voy al parejo Con él Ya que es una destreza Algo increíble 5 a 3 Señores Vamos a ver Creo que se va a poner Ahora 6 a 3 Si gana Raulito Esta partida Carrera 10 Suscríbanse Y compartan Villar RD Señores Villar RD El mejor canal Del país Ahora mismo En cuestiones de Villar El mejor Gana Raulito Señores La número 6 6 a 3 Se pone ahora Ceres Peja El campeón Dominicano Señores Ahora Aquí está jugando Por arriba Mucho dinero En esta gran jugada De Villar Entre estos dos Grandes campeones La jugada Está pautada A 10 manos Aprovechen ahora La pausa Mi gente Para suscribirse Y darle like Al vídeo Por favor Raulito La ventaja 4 boca 1 A Bumbú De San Cristóbal Pero se está jugando Mucho dinero Mi gente Por encima Mucho dinero Bueno Aquí le vuelve El mingo Raulito Ahora romper Eso es una falta Creo que le toca A Bumbú Ahora Vamos allá Bueno mi gente Acuérdense que la meta De hoy Son mil Me gusta Por favor Vamos allá Ustedes pueden Llegar a la meta A los que entraron Nuevos Al Please Por favor Vamos a darle like Por favor Al vídeo Esa es la meta De hoy Mil likes Por favor Vamos allá 6 a 3 Señores Está la jugada 6 a 3 Carrera 10 Bueno aquí Vuelve un multidós Subir ahora Pero no le dio Con el 1 Qué gran partido Mi gente De Villar Aquí En República Dominicana Plaza Neón La Vega Señores Está Está jugada Ahora mismo En Plaza Neón La Vega En La Vega Señores Yo te lo sabe Raulito Versus Bumbum Esta jugada es de 50 mil pesos Mi gente Aquí vamos ahora Tirando el 10 Ahora para abajo Pero choca Con el 7 Esta Bumbum Un aprieto Ahora porque Le ha cogido Ventajas De 3 Ahora Está 6 a 3 Perdiendo 6 a 3 Señores Bueno señores Ayer le ganó Alan Rolón De Puerto Rico El campeón En USA De República Dominicana Reyito Gómez 30 26 30 24 Pasó la serie Señores De 40 mil dólares Qué gran jugada Señores Esa de ayer Entre Alan Rolón Y Reyito Gómez De 40 mil dólares Ganó el puertorriqueño Señores 30 24 Un gran partidazo Carrera 30 Entre esos dos Grandes campeones Señores Puerto Rico Versus República Dominicana Ganó señores El botín Alan Rolón Un buen nivel Tiene señores Alan Rolón Un buen nivel De acuerdo Esa hombre No manca bola Controla bien El mingo Y tiene una disciplina Enorme Así que ya saben Señores Es el lunes Gran jugada De Villar La Bolívar Señores 4 de la tarde De Pipe De Pipe Cacón De Aswa Versus Fernando Paulino La Maravilla Boca fija A Pipe Le dan abajo Donde se arma Y Fernando Aquí arriba Donde se rompe Señores Boca fija Una y una Esa jugada Nunca se había visto Aquí señores De esos dos grandes El flaco Paulino Versus Pipe Cacón De Aswa El lunes En la Bolívar Señores Para que no se la pierdan Ya ustedes saben Bueno aquí vamos Bumbum Ahora Tirando el 10 Para su boca Acercándola un poquito Más señores Por si él llega al 10 Va a tener que esforzarse Mucho para meterlo En esto se va a hacer Ese juego de interés Bueno buena banda Ahora de Raulito Vamos a ver Si no se le baña el mingo Bueno un brinquito Aquí para el campeón Para que no se quejen Aquí mete Bumbum La bola 5 6 por 3 Señores Está el juego 6 por 3 Aquí mete la bola 6 Ahora señores La bola 6 Bumbum De San Cristó Vamos a ver Si ejecuta aquí Señores Bumbum Vamos a ver Bueno creo Que se vio La bola 8 Si señores Bueno Bumbum Le gusta tirar de lejos Si Bueno señores Buen golpe ahora Para Bumbum De San Cristóbal La jugada está 3 a 6 Señores Aquí perdiendo Bumbum Vamos a ver Si mete el 10 Buena bola De Bumbum Ahora Para ponerla 4 Gana la número 4 Bumbum Señores Aprovechen la pausa Para suscribirse Para suscribirse Y darle like En video Suscríbanse Mi gente Si se suscriben Y activan La campanita Cuando se sube Una jugada Si se permite No se la van a perder Porque le llegará La notificación Y la alerta En su celular Suscríbanse Señores Vienen muchas jugadas Internacionales De los mejores De Latinoamérica Aprovechen ahora La pausa Señores Y por favor Lleguemos a los Mil likes Ustedes pueden Señores Me gusta Me gusta Me gusta Vamos allá Vamos a darle like Al video Por favor Bueno aquí Rompe Bumbum Qué gran partido Señores De Villar Entre estos dos Grandes jugadores De San Cristóbal Y La Vega Bumbum Coge ventaja Cuatro Boca Una Aquí mete Bumbum Una bola Una De Carambola Ya ustedes Saben Señores El lunes El calcón De Azo Versus La Maravilla De cincuenta mil pesos Boca fija En La Bolívar Ya ustedes saben A las cuatro De la tarde Este Mignito Lunes Señores Una jugada Nunca antes Vista Entre estos dos Ayer Alan Rolón Señores Derrotó A Reguito Gómez De cuarenta mil dólares Bola Diez Parejo Treinta Veinticuatro Señores Pasó El evento Serté De un dinero Feo Ahí En esa jugada De rellito Bueno Vamos a ver Aquí vamos al campeón Analizando Ahora Vamos a ver Bueno Trae Raulito El 10 Para arriba Ahora Señores Ahora Ahora está Bien cerca De su boca Por poquito Mete la bola 5 6 a 4 6 a 4 Está el partido 6 a 4 Ganando Raulito Díaz Bueno Aquí vamos a Tiro a sacar El 10 Para arriba Pero no le dio Que partidazo De Villar Buena bola Ahora Raulito Díaz Ahí va a defenderse Ahora el campeón 6 a 4 6 a 4 Ganando Raulito Mi gente Carrera Bola 10 Bola 10 Bola 10 Boca fría 4 boca 1 Modalidad Bola 10 Arte de sábado Jugada pautada 10 a 2 De 50 mil pesos De 50 mil pesos Pillar Plaza Neón En La Vega Mi gente Donde el pelú El patrón De Raulito Díaz Aquí vamos a un boom Aquí analizando A ver Vamos a ver ahora Bueno aquí vamos a un boom Defendiendo Ahora vamos Ok Tiro a pegarle El 10 A Raulito Pero no pudo Aquí viene Me coge el mismo En mano Así mismo pasó En las finales De Kuku y Guama En el torneo De Saroma Tiró a Guama A pegarle la bola Y no se la pegó Y vino Kuku Ejecutor Aquí vamos a hablar Analizando a ver Cómo puede hacer Esta gran ejecución Bueno una defensa Aquí Buena defensa Ahora mi gente Para Raulito Díaz Campeón Dominicano Carrera 10 Carrera 10 Aquí vemos a Raul Marcando el 10 Ya que es boca fija Y si lo mueve sucio Se pone donde estaba 6 a 4 Para los que entraron Bueno vamos a ver Va a bandear El boom boom Bueno le da malo La bola Muy malo Aquí viene Raul Y pone su 10 Donde estaba Marcado Dos faltas Para boom boom De San Cristóbal No creo que Carlos va a sacar Un poquito El 10 Ahí para arriba Ah no no Otra defensa más Vamos a ver Si boom boom Logra salir del hoyo Lleva 2 Si no le da gana Por falta Raulito Díaz Que partidazo De billar señores Aprendan señores Aquí de estos profesores De billar aquí A descenderse En bola 10 Bueno vamos a ver Está buscando el ángulo Boom boom Aquí para ver Si le da la bola Y no perder esta partida Quinto que amor Raúl torciéndose bueno gana Raúl la número 7 por falta señores, por falta 7 a 4 se pone ahora, se despeja la ventaja señores de Raulito Díaz, aprovechen la pausa para suscribirse y darle like al video por favor, la meta son mil likes señores, entre los que no lo han hecho y háganlo por favor aprovechen, aprovechen para hacerlo ahora que están armando la piña y compártanlo en los grupos de Facebook y Whatsapp para que compren más personas, Bum Bum versus Raulito que gran batalla de campeones señores solo por aquí, Vichar RD, canal y Youtube que partidazo de Villar señores inteligencia, ahora usó el campeón dominicano para ganar esta partida, número 7 para él rompe señores, el campeón dominicano cuando le cae una hora y que vamos a ver ahora aquí que hace la hora con el 1 creo que se va a defender vamos a ver bueno, lleva el 10 un poquito más para la bola 9 para arriba partida señores a 10, partida a 10 7 a 4 ganas Raulito Díaz de 59 que se va a defender a 10 15 15 15 15 15 15 16 17 17 16 18 18 19 18 19 20 20 Gracias. 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 otra cosa para arriba, pero no logró alcanzarlo, bueno una defensa ahora para el campeón dominicano, vamos a ver si se tapa, bueno si creo que se tapó la bola aquí, bueno la bumbum ahora esculpeando aquí a la bola 6, muy buen tiro ahora de bumbum 4 boca a una mi gente, ya el campeón Paulito Díaz una buena defensa ahora de bumbum con el 6 bueno le da limpio ahora a Raulito Díaz a la bola 6 esta abogada señores a 10 manos, esta 7 a 4 ganando Raulito Díaz el campeón dominicano vamos a ver ahora si bumbum logra preparar esa bola 8 con la bola 7 ahora, vamos a ver bueno si creo que la preparo para buscar el medio bueno creo que esta buena aquí ahora para bumbum ejecutar se debe meter el 8, oh manca la bola señores, bumbum de San Cristóbal, esta flojito bumbum, esta flojito se esta regalando dinero aquí señores bueno señores bumbum esta flojo, esta bola esta buena ahí para ejecutar bueno creo que va a ganar bumbum ahora la número 5 si señores, gana bumbum la número 5, 5 a 7 se acerca bumbum señores, 5 a 7, esta la jugada que gran partido de Villar mi gente, aprovechen para darle like y suscribirse al canal de Villar en el canal de YouTube, carrera 10 partida de ataque señores, se emplaza Neón la vega aprovechen señores para suscribirse, por favor ustedes pueden apoyarnos señores, eso es gratis eso solo se tardó el segundo y suscribirse a los que no se han suscrito y los que ya se suscribieron por favor compartan, compartan y denle la del vídeo 7 a 5, se acerca bumbum al campeón dominicano Raulito Villar qué partidazo de Villar señores, en esta gran final aquí se decide todo en esta jugada ya señores gran final, gran final señores, bumbum versus Raulito 7 a 5 carrera 10 el mejor señores de San Cristóbal es bumbum ahora mismo el mejor jugador que hay de bola 10 y bola 8 americana es bumbum ese aquí es todo mientras que el campeón dominicano es el mejor del país entero señores nadie puede jugar con el parejo, tiene redes, nadie ni un solo dominicano señores, se le pega qué destreza en el Villar a mí en lo personal me encanta ver a Raulito jugando bola 8 americana ese hombre hace unas ejecuciones de película cuando ustedes piensan que no hay ejecución en la Asia en bola 8 americana señores ahí es que ese hombre fue llegó en una americana linda abierta así, si está machucando bola ni nada es pa'lante, cómodo campeona bueno señores, aquí va Raulito a ver si ejecuta esta mesa 7 a 5 está la jugada carrera 10 vamos a ver si está dormidiendo a ver dónde va a dejar el mingo para preparar la bola nueva bueno se puso buena ahí para prepararla para la boca de abajo de aquí arriba donde está Raul vamos a ver si logra hacer la ejecución buen golpe ahora señores, deja la bola buena un poquito buena queda un poco torcida la bola jugada señores, pautada para 10 carrera 10 es la jugada bueno señores, cana Raulito Díaz, la número 8 8 a 5 señores, vuelve y se pone por 3 señores vuelve y se pone por 3 la jugada 8 a 5 la jugada suscríbanse con falta vamos a darle like al video por favor apoyen, apoyen al canal de Villar RD sean parte de esta gran comunidad de villaristas y amantes del villar latinoamericano vamos allá 8 a 5 qué gran partido de villar señores entre estos dos grandes campeones San Cristóbal versus La Vega señores, ya ustedes saben el lunes, gran jugada de villar en Plaza La Bolívar Santo Domingo Avenida Bolívar Esquina Rosario ya ustedes saben ya saben Avenida Bolívar Esquina Rosario en Plaza La Bolívar Santo Domingo La Maravilla el Flaco Paulino versus Pipi el Cacón de Azua Boca Fija Bola 10 el Flaco gana abajo y Pipi gana el Flaco gana arriba y Pipi gana abajo Bola 10 Boca Fija señores señores ayer se jugaron 40 mil dólares allá en el Stemway en Estados Unidos en donde el dominicano Reyito Gómez jugó parejo Bola 10 con Alan Rolón de Puerto Rico y ganó Alan Rolón señores la partida carrera 30 esa jugada fue increíble señores a veces terminó como a las 4 o a las 5 de la mañana eso fue un toque de queda ayer en el país todos mirando esa gran jugada de Villar allá en Estados Unidos el campeón el campeón rellito versus el campeón Alan Rolón de Puerto Rico venció el puertorriqueño romper el campeón dominicano se le baña el mingo el mingo pero vamos a ver aquí va a tirar el boom boom a flechar la bola 10 vamos a ver bueno la puso cerca un poquito más cerca ahora donde estaba que gran jugada de Villar señores entre estos dos grandes campeones muy entretenida la serie señores ese es nuestro trabajo entretenerlos señores entretenerlos que vivan la emoción del Villar apoyen apoyen el canal de Villar RD con un simple me gusta y compartiéndolo en las redes sociales facebook y whatsapp bueno vamos a ver se va a ejecución Raulito aquí otra vez están las bolas abiertas boca fija wow por poquito mete la bola 2 ahora señores que gran fino tiró ahí el campeón creo que va a tirar el 10 para un poquito más exactamente en esos llevados de juego está acercado su bola 10 a su boca para que le sea más fácil al final matar al otro la defensa ahora para un boom bueno se va a simbol aquí una falta para Raulito Díaz guarda 10 manos mi gente carrera 10 ganando 8 a 5 el campeón dominicano Raulito Díaz bueno una buena defensa ahora para boom boom vamos a ver si choca banda si señores bueno lleva dos faltas ahora Raulito Díaz si no le da ahora perdió dos faltas para Raulito Díaz bueno va a flechar la bola aquí la bola 10 gana boom boom gente la número 6 8 por 6 se pone ahora 8 por 6 se pone ahora la partida de Villar entre estos dos grandes jugadores de Villar bueno aquí está Raulito practicando la bola de fino que tiró ahorita vamos a ver tampoco la mete 8 a 6 el partido aprovechen la pausa para darle like al video y compartirlo señores por favor aprovechen me gusta vamos a darle me gusta al video mientras más me gustas más personas entran a interactuar y más discuten sobre el tema y comentan y comparten vamos allá y conocen más personas que partidazo de Villar entre estos dos grandes campeones señores rompe boom boom de San Cristóbal 8 a 6 señores carrera 10 se acerca el gran final señores el gran final se acerca aquí en esta partida de Villar entre estos dos grandes campeones de Villar carrera 10 bueno manca mucha bola ahora mucha bola está mancando un bombón bueno el bumbi cariñosamente buena bola ahora señores para Raulito Díaz vamos a meter la bola 2 aquí vamos a meter la bola 3 aquí se le puso incómodo ahora el 4 vamos a ver vamos a meter de fin buena bola ahora a ver si me trabo la 5 en boca del medio bueno bueno mete su bola ahora Raulito Díaz la bola 5 da la bola 6 derechita creo que va a ser una buena ejecución aquí Raulito Díaz está en la bola muy buena para ver aquí vamos arriba vamos arriba compartan compartan y suscríbanse al canal de Villar RD muy buena jugada ahora señores que partidazo de Villar 8 a 6 el partido buena prepa ahora mi gente del campeón dominicano vamos bueno señores deja la bola cómoda ahora Raulito Díaz creo que se va a poner ahora 9 a 6 vamos a ver sí señores qué pulso mi gente qué pulso te algarabilla 9 a 6 mi gente carrera 10 se acerca el gran final entre esta gran jugada de Villar entre estos dos grandes campeones aprovechen para compartirlo y darle al video por favor vemos a Lita de la Vega con su polochecito azul qué gran jugador mi gente de la Vega el segundo mejor jugador de la Vega señores Lita Juan Carlos Cruz un saludo muy especial desde aquí desde VillarRD canal en YouTube bueno señores 9 por la mínima hora para ganar la serie Raulito Díaz se está gozando señores en la Vega se está gozando compartan compartan y suscríbanse al canal de VillarRD señores 9 por 6 el partido qué gran jugada de Villar rompe señores el campeón dominicano Raulito Díaz cae bola 4 ahora bueno cayeron 3 bolas ahora señores increíble qué rotura de este gran campeón dominicano bueno vamos a ver aquí señores si hace esta gran ejecución para culminar la serie creo que debería despedirnos con esta gran ejecución vamos a ver señores si nos si nos complace Raulito Díaz aquí hace esta gran ejecución para despedir a Bumbum de San Cristóbal qué partidazo de Villar señores entre estos grandes jugadores de Villar de la República Dominicana bueno señores creo que Raul nos va a complacer aquí en una ejecución vamos a ver para despedir a Bumbum de San Cristóbal vamos a ver si logra hacer esta ejecución señores bueno está difícil aquí que Bumbum se salve en esta vuelta con esas bolas regadas con ese gran campeón dominicano tirándole bueno sí señores creo que va a ser la ejecución vamos arriba vamos a ver si nos complace con esta ejecución señores para culminar la serie qué golpe señores del campeón dominicano increíble qué gran prepa de Villar hace aquí Raulito Díaz para ganar la serie señores vamos a ver si nos complace con esta gran ejecución señores de las 10 bolas metió 3 de rotura bueno señores la bola va buena va buena va buena cae la bola señores gana la serie señores saluda a su adversario aquí Raulito Díaz el campeón de RD señores qué gran partido de Villar mi gente la jugada pasó 10 a 6 ganando el campeón dominicano suscríbanse y compartan aprovechen para darle like al vídeo por favor y compartirlo en sus redes para que entre más personas por favor señores no olviden el lunes jugada de Villar en plaza la bolívar santo domingo el cacón de asua pipi versus fernando paulino la maravilla boca fija de 50 mil pesos carrera 10 ya ustedes saben señores goodbye y ya saben no olviden darle like al vídeo el vídeo que a que qué aunque fija la c la la Gracias.